Por considerar estas ocupaciones infundadas, ligeras, vagas e imprecisas. El exgobernador mexicano de Veracruz, Javier Duarte, detenido provisionalmente en Guatemala con fines de extradición a su país, decidió hoy aceptar su entrega a la justicia de México a pesar de que se declaró inocente de todos los cargos. Una circunstancia que hace que perdamos el tiempo, aquí he determinado allanarme para enfrentar lo más pronto posible la justicia ante las autoridades judiciales de mi país. Es decir, en términos coloquiales, acepto la extradición que el gobierno de la administración actual, gobierno fallido por cierto, está haciéndome en torno a este caso. Duarte, de 43 años y quien supuestamente estaba en Guatemala desde el pasado noviembre, cuando entró ilegalmente vía terrestre, tenía una orden de captura con fines de extradición emitida por el juez del Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en la Ciudad de México, según la Procuraduría General de la República de México. Por los delitos de delincuencia organizada y contra la salud, pero también hay otras dos órdenes libradas por el juez del control del juzgado de proceso y procedimiento penal oral de Chalapa, Veracruz. Estos son los delitos de abuso de autoridad, incumplimiento del deber legal, peculado, tráfico de influencias y coalición. El exgobernador, quien supuestamente recibía ayuda de algunas aerolíneas para sus traslados, está acusado de diversas operaciones con recursos de procedencia ilícita, de efectuar contratos a empresas fantasmas y de utilizar prestanobres para transferir recursos públicos. Entre 2012 y 2015, Duarte, quien llegó con barba, desvió grandes cantidades de recursos públicos, los cuales se utilizó para adquirir bienes inmuebles tanto en México como en el extranjero, de acuerdo con las autoridades de su país. Duarte está recluido en la prisión que funciona en el cuartel militar Matamoros desde el pasado 16 de abril, donde comparte espacios con presos de alto perfil, como políticos procesados por actos de corrupción o supuestos narcotraficantes. Para DCATV informó, Noe Pires.